Remixeando DJ Lore Bombax Ya me entra en la vida Yo soy un vagabundo Te amo mucho, te amo, te amo, te amo Te amo mucho, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Si yo voy a sufrir, si yo voy a chorar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Que lo que yo sufrí no va a importar Y lo que yo sufro, vamos a contar Si voy a sufrir, si voy a chorar Y lo que yo sufro, vamos a contar ¡Arributo! ¡Arributo! ¡Arributo!